Entonces escuchen, Dios le bendiga, la mujer, ahora agarran este texto, estos son religiosos, con mentalidad machista, porque si, ahora si se puede decir que son machistas los hombres que estén en contra del pastorado o del mover del Espíritu Santo con la mujer, porque, porque no eres tú que usa esas grandes mujeres que Dios usa, es el Espíritu Santo. Entonces usted va a decir que el Espíritu del Eterno está errado, que usa a una mujer para doctrinar, capacitar, salvar almas. Entonces alguien está mal y no es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que el apóstol Pablo está corriendo algo que no, el apóstol Pablo no estaba pensando en bautista, no estaba pensando en prebiteriano, no estaba pensando en reformado, no estaba pensando en pentecostal. Es más, ni era pentecostal Pablo, Pablo no era reformado, Pablo no era bautista, Pablo no era albentista, Pablo no era mitallarón, Pablo era cristiano. Pablo, Pablo está resolviendo un asunto de una iglesia, hermano, y está hablando con Timoteo de una congregación X. Si Pablo supiera que esto iba a traer tanta controversia, Pablo no había escribido esa carta, sí, le había ido para allá, o no había permitido que esa carta se había puesto en el canon. Esa parte, pero como no es nada malo, Dios no está pensando en entender de que en una época había problema, había problema, había un desorden. Pablo está trabajando con el desorden, o sea, había mujeres que tenían sus esposos y lo estaban irrespetando, y había una gallera. Aprendan en silencio, está diciendo, aprendan en cállense, pero ¿qué yo hago yo? Pues yo en esta iglesia lo que tengo es mujeres. Que no prediquen, voy a predicar solo, cierro la iglesia, ¿qué hago con ella que tiene un llamado pastoral? Que no fui yo que lo dije, que Dios lo ha dicho, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago? ¿Le digo que no? A lo que tienen llamado aquí. Esta muchacha tiene un llamado a la exhortación. ¿Qué le digo? Que no prediquen. No puede predicar porque eres mujer, tiene falda. Pero la Biblia dice que en Cristo no hay varón ni hembra, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Todos somos los mismos. O sea, que Cristo murió ¿para qué? Para perdonar los pecados del hombre, pero no los de la mujer. Porque si vemos este texto, le estamos diciendo que la mujer se salvará entrando a Dios nada más. O sea, que la mujer no se va a salvar por la salvación común de los hombres. La mujer se va a salvar pariendo. Y nótese, que aquí dice engendrando, y la mujer no engendra. La mujer concibe, no engendra. El hombre es el que engendra. El hombre es el que pone el gen principal. O sea, que la mujer no es pujando. ¡Puja! Hay una religión así, que las mujeres no se pueden preparar, las mujeres no pueden hacer nada, porque tienen que pujar. Así que se van a salvar. Pujando, hasta que se mueran. Pujas, que así que tú te salvas. ¿Ves que este texto está raro? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la mujer se va a salvar pariendo? O sea, que ella no se va a salvar como tú. Y que la mujer fue la mala de la película. Mentira del diablo. El hombre fue el malo. Se perdieron. Según los bautistas, están perdidas. Según los prebiterianos, están perdidas. Manita. Ella parió. Ella parió. Ella parió. La parió, parió. La pregunta. La pregunta. No, la pregunta fue que entonces las mujeres no han parido. O sea, no se pasara con ella. Se perdieron. Se perdieron. Porque no pare. Pero no es eso. Usted tiene que entender que la Biblia también tiene ciertas cosas de traducción. Que se le pierde al que lo tradujo. Amén. Hay ciertas cosas de traducción que usted tiene que entender. Hay ciertos errores de traducción. ¿Qué pasa cuando tú estás traduciendo cualquier cosa? Todo lo que tú traduces te va a quedar cierta esencia, cierta cosa. Eso es normal. Para darle paso al maestro Josué. Ya. Ya. Está bien. Para darle paso entonces a la ministra acá. Escuche esto. Aquí. En Timoteo. El apóstol Pablo habla de pudor y modestia. Y después entonces habla de conducta. O sea, que no está hablando solamente de una ropa que vale la pena mencionar. Mencionar que la mujer de hoy cristiana no puede andar mostrando su cuerpo. Eso es apostasía. Eso es satanismo. Eso es contrario a lo que está establecido en la palabra. La mujer de Dios no puede mostrar sus cuerpos. Su cuerpo no puede andar ceñida en la calle. No puede estar mostrando su cuerpo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Seduciendo? Una seductora. Tú eres de la tipa de la chapeadora de la 42. Que tú eres. O evangélico. O sea, tiene que cuidar tu cuerpo. Porque es templo del Espíritu Santo. Tú no puedes estar dando que hablar. Mira, mira, mira la sierva. Y eso que es cristiana. Pero mira, yo me imagino que es cristiana. Porque esa tipa tiene ese... Y usted es licraba. Hermana, por favor. Es verdad que la gente... Las mujeres tienen que dejarle algo a la imaginación. No pueden mostrarlo todo. Si tú eres cristiana, tú no puedes estar mostrándolo todo. Es un regalo envuelto para su esposo. La sierva aquí, para yo seguir la parte que quiero seguir. Y la sierva aquí, ya casi terminamos. Amén. Una vez estuve debatiendo con una hermana de... Una amiga mi, hermana de la iglesia, de la profecía de la iglesia y adentro. Ese texto que nosotros debatíamos, porque yo puse en mi etapa, de que encontré un texto ahí de que no se podía tomar y eso. Pero entonces me encontré mucha confusión. Entonces hubo uno que me dijo que no, que no se podía tomar, que sí se podía tomar, porque se sube el vio vino. ¡Guau! ¿Y él estaba ahí cuando se sube el vio vino? Yo le dije a él el vio vino, no frugal, porque yo lo quejé con el vio, ¿entiendes? Hasta este vino que se bebió de zumo lo bebo yo, yo compro un saltar de uva, o compro una uva, lo macha, la licu, la licu, ahora ya yo estoy bebiendo vino de uva. O sea, no vino que les echan del alcohol, porque todos lo han alterado en este tiempo. Entonces nosotros estuvimos debatiendo, entonces llegamos a la conclusión de que hay cosas que se hablan en un tiempo, y ahí Pablo estaba hablando en ese tiempo con aquellas mujeres, porque esas mujeres en ese tiempo, así como dice el pastor, ellas querían levantárseles a los esposos porque los respetaban, no tenían un respeto hacia ellos, porque quizás ellas no sabían cómo era la doctrina, como se le enseñó en Pablo. Dice, aprendan calladas, o sea, si el hombre en la cabeza del hogar, tú no puedes estar... Sublevándote. ¿Entiendes? Él en la cabeza, porque hay... Y una gallera ahí era. Hay veces que las mujeres quieren ponerse encima del hogar de los hombres, o sea, y no con eso, sino por encima del hombre y por encima de Dios que lo ponía él como cabeza del hogar. Entonces ella me dijo, llegamos a la conclusión de que hay cosas que se escriben a este tiempo, ahora bien, como ella me dijo, ahora bien. Hay tiempo en que nosotros vivimos esa etapa, ahora, en el tiempo presente. Ese tiempo pasado, hay tiempo que nosotros lo vivimos, que estamos así como todas desordenadas y con una gallera, y ahí no cae este texto, que la mujer aprenda callada, ¿me entiendes? Porque hay veces que uno se desalborota. Sí, se desalborota. Uno no puede entender que uno, ay, más tanto nunca me desalborita, o hay veces que uno se pone carne, quiere, ¿entiendes? Entonces, en la Biblia, como te habla, fey tu fey, desde que tú la abres, desde que tú la escudriñas, tú la abres así, y en un tiempo donde tú te estás portando medio malito, pues tú te encuentres con eso, la mujer la aprenda callada, porque no le permite a ninguna mujer que se le suba por encima del hombre, eso es la pago callada. Tú sabes que tienes que portarte medio bien. Entonces, escupieron cosas que se escribieron y que se escribieron. Y hay tiempo de esto que uno lo vive, que lo presenta, y esas escrituras están ahí para doblegar. Así es. Hay algo que tenemos que entender antes de entregarle a la sielva, y es que nosotros tenemos que conocer que hay cartas generales, hay cartas universales, ¿no es verdad? Y hay cartas personales. Pero aparte de eso, cada carta o cada cosa que, porque usted tiene que entender que es una recopilación de libros. Hay personas que dicen, el canon se encerró, pero ¿quién lo cerró? El canon se encerró, pero ¿fue Dios que lo cerró? No. Aunque Dios permitió que estuviera la Biblia, ¿que Dios lo cerró cuándo? No. Tú tienes una opinión. ¿Dios cerró el qué? Porque para muchas personas... No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los, de lo que se le llama canon, que fue la elección de libros, ¿cuáles eran los libros apócrifos y cuándo eran los libros permitidos, para hacer esta recopilación de libros, amén, que se le llama Biblia. Yo no estoy hablando ya de que el Eterno haya cerrado profecías, amén. Ahora, tomando, partiendo de esta premisa, hay confusión que dice que ya no hay profetas. O sea, sí, te voy a dar la oportunidad, que ya no hay profetas, que los profetas fueron hasta Juan. ¿Viste que son confusiones? Porque después de Juan, dice que habían, las hijas de Agabo eran profetas, y si eran profetas, eran mujeres de Dios, y hacían un negocio de Dios, y le profetizaron a Pablo, y si la mujer tiene que aprender en silencio, ¿qué hacían profetizando esta mujer? Lo que pasa es que Pablo habló en un momento específico, por eso Pablo habla también del hablar en lenguas, y la gente lo malinterpreta, y después entonces él baja a Mapa y le dice, profeticen, pero no impidáis el hablar en lengua. O sea, ahí él lo aclaró. En otra parte, el apóstol Pablo dice, al tal, déselo al diablo, el cuerpo, para que su alma se salve. ¿Quién me define eso? ¿Qué es lo que significa esa cosa? ¿Qué significa eso? Que le entregue el cuerpo al diablo y que el alma se salve. ¿Qué es eso? Mentira, ¿me entienden que está raro? Entonces ahí podía haber un error de traducción, o hay algo raro ahí, o hay una interpretación diferente, ¿pero qué? Porque ahí está diciendo literalmente, eso no es de que juego, que al tal, yo presente, en mi espíritu, ¿cómo lo mato? Entonces después él dice, no trate tan mal a los hermanos, oye, oye. No trate tan mal a los hermanos, de modo que si pecan, no lo trate tan mal para que no se afligan tanto. Pero espérate, tú me mandaste a que lo mate. Ve, es que si tú lo tomas literal, va a tener problema. Pablo que está diciendo, póngalo en disciplina, el tipo ese. Siéntenlo. Pero tampoco lo sienten, de tal manera que lo vayan a matar, sino que cualquier persona, usted sabe que tiene problemas en los pies, ¿no es la? Que es lo que se le ha masajito, se le pone en tratamiento, pero no va a pisar ese pie, ¿no es la? La ministra y el ministro. Abre la boca. ¿Cómo? La pastor a Joana. Ajá. Hay personas que son cristianas de diferentes congregaciones, y una conocida mía, estaba hablando, yo estaba hablando de un estado, el texto que estamos leyendo, que es que la muerte de 20 vecinos, fue un modelo. Entonces, yo vi una foto que ella puso, enseñando su pecho, y ella, yo le puse un teléfono de Cajiate, y yo me dijo, no, y le dije, entonces, me dice cristiana, y yo le dije, que la gente que yo, tiene tiempo, tiene tiempo, y yo le dije, con tu congregación, te permiten eso, y ella me dijo que, la santidad y la sanación está en el corazón, que eso no tenía nada que ver, que los antiguos, que nada de eso, y eso es lo que te enseña, o es tu criterio, pues está bien, pues mi hermana, se reconcilió como el Señor, y nosotros somos primos. Y ella fue a casa de mi hermana, ella estaba en el gimnasio, y fue a convocar la hermana mía, para que fuera para el gimnasio, y mi hermana le dijo, porque, y ella te hizo, porque ella te hizo, ella fue con un pantalón, con un alico, enseñando todo, y ella le dijo, oye, y si tú me la visto, a fulana, tú te caes patrón, yo como así, me dice, sí, y yo le dije, pues yo quiero verla, para yo decirle que se convierta, porque ella está, ella está así, ella está pecando más, que cuando ella estaba en el mundo, porque ella no es una gente, que ella está haciendo, que hombre pegue, mirándola a ella, así, de esta manera, porque ella tiene, ella se hizo, y anda con un nariz, imagínate, se hizo hermano, para que usted cree que ella se hizo, porque estamos hablando, de lo que produce, que división, es una idea, una enseñanza, que se convierte en una fortaleza, una sierva de Dios, que se hizo el cuerpo, para qué, para qué, ya vieron, vieron, para qué, cuál es el objetivo, claro, cuál es el objetivo, para qué, entonces, no se viste de modo que, o sea, no, si era para su marido, eso es para mi marido, para mi marido, y ya lo está mostrando a todo el mundo, porque la persona inmediatamente, tienen algo, lo quieren exhibir, ¿por qué se hace? voz alzada, Dios lo bendiga, Amén, que no venía más, Amén, Gracias. Sí, está ahí en la Biblia, en Corintio, un muchacho que pecó, que cometió un error, que aún no se escuchaba entre los impíos. Pero realmente, si vemos el proceso de la iglesia, esta persona, la iglesia la tenía como cristiana, pero no se le cometió un solo pecado. Es que él estaba cometiendo pecados dentro de la iglesia, como estaban todos los impíos, y hacía una cosa que ni siquiera se nombra entre los mismos impíos. Sí. ¿Usted sabe las consecuencias que vienen por ellos? Entonces, ¿qué pasa en la copa de Pablo? Le dijo, me entregue el miedo a la humana, al enemigo, para que estuva el machucado. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo tú emplea eso? ¿Qué pasa con eso? Ustedes saben que cuando, la palabra de Dios dice que cuando nos comimos la cena del Señor, lindicamente la pedimos. ¿Qué es lo que dice? Juicio. ¿Qué es lo primero que dice? Tiene enfermedad para tu cuerpo, pero ¿para qué es de enfermedad? Para que tú reconozca el Estado y lo que tú hiciste mal. Tiene consecuencias. Y tiene consecuencias fuertes, por eso, en una ocasión, la misma palabra de Dios dice, que a los hijos de Dios, Dios los castiga, como el Padre, al hijo a quien ama. O sea, cuando tú estás mal, y Dios te ama, Dios te corre, y te llama la atención fuertemente, y dice, vamos a entregar el cuerpo a Satanás, ¿pero para qué? Será para que lo destruya, será para que lo destruya, para que lleguen enfermedades, porque ¿quién es que causa la enfermedad? La enfermedad de la causa del enemigo. Si te viene, si te viene, si te viene y te pasa a un suceso negativo, como le pasaron a Dios, le pasaron a Dios, y eso nos provoca un accidente. ¿Tiene una mala noticia? Todos esos cachacos, usted no va a buscar personas, que eso lo llama insistentemente, que lo llama a Dios otra vez, y de repente a esa persona le pasa algo, y rápidamente, esa persona tiene que reconocer exactamente de que Dios lo está llamando, pero si se reconstituyó, se volvió a París, y le está leosa, pero la está querido. De una manera, de otra, esa gente, tiene que venir un villagro delante de Dios, el cuerpo está demaratado, el cuerpo, el Señor le entregó el cuerpo al enemigo, porque todas esas cosas que le viene, que le da a Dios, le vienen maldiciones fuertes, le vienen finanzas, le destruye todo, para que tenga fe en un solo camino. Entonces, esa es una de las cosas que pasa, y de lo que el apóstol Pablo está hablando, cuando está diciendo, que a esta persona, entrega para que el alma llegue a tener misericordia, pero ¿cómo? A través de todo eso. Entonces, esto es, lo que yo entiendo, lo que puedo es que se ponga una palabra de Dios, y por lo que ha sido un vecino de Dios, le entregamos el cuerpo, que viene de allá para acá, tiene que venir un corte de Dios. Amén, Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén. Dios le guarde. Dios le guarde. Y usted, diga. Dios le bendiga. Amén. En cuanto a pudorismo le pude, ya la bendita. Arzad la voz. Donde yo me congregaba, uno moría con maquillaje, pantalones, como uno quisiera, me sacaba a la hija, todo. Pero yo iba a la iglesia así mi mismo, como yo me sacaba a mi hija, me maquillaba. Pero un buen día, yo iba a la iglesia, me estaba maquillando, yo me paré en el espejo, y cuando yo me paré en el espejo, yo me asusté conmigo misma. Y yo me encontré una mujer fea, horrible, demasiado como yo estaba. Y después de ahí, yo dejé de maquillarme, dejé de ponerme mi prenda. Y me ponía mi brujita, mi media mamita, casi más para arriba que para abajo. Y vestía normal, pero ya no iba con pantalones. Porque cada vez que me ponía un pantalón me sentía extraño. Y así fui cambiando, fui cambiando. Mi hermana que se congregaba conmigo me decía, Ay, pero tú todos los días te estás poniendo más, más. Y yo, no, porque no me siento bien. Y todas ahí iban con pantalones, y todas ahí iban con su maquillaje, y todas ahí iban con su pulsa, con su cadena. Y yo, porque cuando yo me ponía, me... Según el Espíritu Santo me estaba dejando todo eso, todo eso, todo eso, todo eso. Hasta que lo vean. Entonces yo digo, que no es una doctrina de que que una mujer tenga que ir en pantalón, que tenga que ir con maquillaje, que tenga que ir con... No dijo. Que cuando en una iglesia se acepta todo esto, y la persona va así, como el hermano. Wow. Está profundo. Yo siento que no hay algo así. Sí, porque el Espíritu Santo convence. Es tan tal, que hace mucho... Hace unos cuantos meses, yo tenía que llegar a donde mi hermana, y yo me terminé de despertar, yo no me encontraba que poner. Y yo me puse un pantalón. Y yo dije, bueno, yo voy a ir, porque yo tengo un pantalón, porque yo no tengo un percierto de la mamá, y yo venía que lo sea. Y yo me devolví, porque yo estaba incómoda. Yo no salía a la salida de mi mamá. Entonces yo digo, que no hay algo así. La cristiana, que es cristiana, que se pone un pantalón, que se pone prenda, que se maquilla. ¿No entiendes? Profundo. Yo lo siento así. Amén. Escuchen esto, hermano. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo como pastor siempre predico acá en mi congregación, predico en muchas congregaciones, respeto siempre las reglas de cada congregación, predico la palabra como está escrita, pero entiendo de una manera u otra que cuando más te acercas a Dios, porque para los pastores, para los ministros, decir esto que digo yo, yo no tengo la verdad absoluta. En el término de yo. Ahora, cuando tú tienes a Cristo como tu salvador personal, tú tienes la verdad absoluta. Absoluta. O sea, como hombre humano terrenal, puedo cometer un error. Pero cuando tú tienes la palabra como tu guía, a Cristo como tu salvador, y al Espíritu Santo como tu iluminador, tú tienes la verdad absoluta, pero tienes a Cristo. Cristo es la única verdad, no hay otra verdad. Jesús es la verdad. Y al tú tener esa verdad, esa te hace libre. Entonces, cuando esa verdad more en ti, rompe con el patrón. Ahora, ¿que yo puedo confundirme en un momento determinado? Sí. ¿Puedo cometer un error? Sí. No me crea a mí. Créale a la palabra. Y consulte con el Espíritu Santo. Porque mañana, por mi bienestar económico, yo puedo venir a decir otra cosa. Porque muchos se han cambiado por el bienestar económico y por tener un número. El hombre puede cambiar, pero usted no cambia. A mí colaborando con el Espíritu Santo, el texto de la disciplina, dice que le eché el cuerpo al día, para que el hermano sábado. Sí. Lo que pasa es que cuando creyentes y no creyentes están haciendo cosas que son malas, que ellos entienden que nadie lo sabe, que ellos entienden que nadie sabe, que ellos creen que nadie lo sabe, que ellos creen que están en condeo, no tienen ningún tipo de arrepentimiento. Porque ellos entienden que no están al descubierto. O sea, entonces hay que dejarlo al descubierto de todo. Dejarlo al descubierto de todo. Es que ustedes no ofrecian. Y ya eso es destruir la disciplina. Dejarlo al descubierto. Para que entonces la conciencia empiece a acusarse. Porque a veces la gente hace cosas malas. Y quiere que está al oculto, pero porque no se ha sido revelado. El Señor no ha querido revelarlo. No creas que tú no estás, que tú es el que está oculto haciendo cosas ocultas. Cuando tú haces cosas que son malas, el Señor es súper bueno y te va dando chances. Hasta pone palabras en la boca de otro y te la está dando a ti, pero ese no sabe ni siquiera lo que está diciendo. No sabe ni siquiera que es para ti, para que tú tengas tiempo de arrepentirte. Ahora bien, como dice, esto está vencido en la Biblia, si se habla con un hermano, si habla sola, si corríe, usted no entendió. Se hace, vuelve y se habla, usted no entendió. Vuelve y se habla con un hermano, usted no entendió. Vuelve y se habla, usted no entendió. O hay que hacerlo público. Ahí entonces tu conciencia empieza a ser acusado y a entender que lo que tú estás haciendo está mal. Y ahí entonces tu cuerpo va a ser laterado, pero tú algo que no te vas. Dios le bendiga. Dios le guarde. Bueno, aquí hay un niño cantando, hermano. Adorando al Señor. Amén. Déjelo adorar. Entonces, hermano, mire. La mayoría de nosotros tenemos que saber por qué estamos divididos. Conceptos. Pensamientos. Y ¿sabes que esto divide? ¿Pastor por qué? Si usted nota, la mayoría de las personas que en una iglesia, dividen una iglesia para ser pastores, ¿por qué quieren ir? Dos cosas. ¿Por qué no quieren ser pastoreados por nadie? Porque quieren estar alante. Porque quieren tener su propio negocio. Supongo que el evangelio para muchas personas es un negocio. Y cuando ven un pastor que Dios lo está prosperando, creen que con el diemo, con la folie, creen que con la ofrenda. ¿Ella qué tesorera sabe que con eso no da? ¿Ya me entienden? Entonces, no da. Es dejando de hacer cosas. Es dejando de coger. Es dejando de tomar la parte, hasta la parte pastoral que le corresponde al pastor por su labor y su trabajo. Dejándola de hacer para que la iglesia pueda tener el fondo. O sea, no es el caso de todos. No, no, no es el caso de todos. Hay algunos que se han hecho ricos por la costilla de la fe. Torciendo texto bíblico, poniendo a gente a sembrarle cosas, a ganar cuarto con gente. Pero ese es otro tema. Dios le bendiga, Dios le guarde, ya son las nueve y ya el pastor tiene...